Una actividad fue realizada este lunes en la Escuela Paulina Valenzuela de la Comunidad de Ugamba con motivo al Día de la Bandera y al natalicio de Matías Ramón Mella, padre de la patria dominicana. Hoy celebramos tres días en uno. Lo primero es que hoy es Día de la Bandera, de esa hermosa bandera que tenemos aquí a nuestro alrededor, así como también el Día de nuestro Patricio Matías Ramón Mella, ese hombre valiente que disparó ese trabucazo y que nos hizo, gracias a él, independiente, ¿verdad? Pudo comprometer a los demás compañeros. El miércoles es un día o el día más importante de nuestro país. Es el día de nuestra independencia nacional. Ese día cumplimos 175 aniversarios. De que República Dominicana sea hoy lo que es. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.